Y si es, si es, si es, si es Hola que tal, como están? Bienvenidos una vez más a su canal Yo soy Rodrigo Cárdenas Y hoy vamos a estar haciendo un look Tera Bison con la más reciente Paleta de Huda Beauty Esta paleta es la Nude Nauri de Huda Beauty Y mucha gente dice que es la versión Darks de la Nude Nude Que anteriormente nos había presentado También dicen que se parecen, ahorita veremos si es cierto Tiene un total de 18 tonos Shimmer, mate, metálicos, laperlados La verdad es que tiene muchísimas opciones Y sus ya tan famosos marmoleados Que la verdad son una cosa divina A mi en lo personal Me encantan las sombras de Huda Beauty Y en esta ocasión Nos presenta, como que se quiso ver Muy vanguardista tu tía la Huda Y nos presenta esta sombra de acá Que a simple vista llama mucho la atención Porque si es muy muy diferente De lo que cualquier otra marca Nos puede presentar Y es como una especie de gel Como con cositos ahí brillantes Ahorita vamos a ver que tal Y si nos late Y bueno, aquí les voy a dejar unos swatches Y les comento que esta paleta Es un poco cálida Rojiza Y hasta malva Tiene varias opciones O varios rangos De color En los que podemos experimentar Un sinfín de looks La verdad A mi me gustan mucho Y me llaman mucho la atención Estos tonos ¿Ustedes qué opinan de eso? Quiero que me digan En sus comentarios Aquí las tenemos lado a lado Como verán Yo la verdad No siento que sea una versión más dark Porque la New Nude Que es la de arriba Y la primera que salió Tiene unos tonos más rosados Y la de abajo Es más ladrillosa Más vinosa Más malva Entonces pues No siento que sea una versión más dark Pero si puede ser una continuación Yo creo que Si tienes ambas Puede ser un buen complemento Y en esta ocasión Les quiero platicar Que me mandaron Esta paletita de regalo Sí De regalo Mis amigos de Be Beautiful Store Yo les confío Muchas de las cosas Que no puedo encontrar En México Porque llegan súper rápido Y la atención Es preferencial Muchísimas gracias A Be Beautiful Store En esta ocasión Les tengo un look Que le llaman Instagram Makeup Es un poquito más agresivo Pero quiero que vean Todo el potencial Que tiene esta paleta Voy a comenzar Con la Eyeshadow Base De P.Luis Y nuestra brocha M124 de Morphe Después vamos a Rebotar nuestra esponjita Un poquito Nada más para quitar Como el exceso De producto Y que se fije Un poquito más Con la brocha De corrector De Rare Beauty Y un poquito De polvo De Laura Mercier Vamos a sellar Solamente La parte de arriba Para obtener El degradado Lo de abajo No lo voy a sellar Para obtener Mayor intensidad O intensidad máxima En Estas sombras Con la brocha Número 310 De Real Techniques Vamos a usar El tono Untame En La orillita De la cuenta A toquecitos Para intensificar La sombra Después vamos a Tomar El tono Nauri Y con la misma brocha Vamos a hacer El Intermedio Entre El color Que ya pusimos Y donde no hay nada No tan arriba Pero entre los dos colores O sea El piel Y la sombra Noten Como ya cambié De movimiento Primero hicimos A toquecitos Para saturar El color Y ahorita Estamos haciendo El Para brisas El limpia para brisas Va Y ven Va Y ven Ahora con la brocha M431 De Morphe Y el tono Filti Vamos a terminar Nuestro degradado En el arco De la ceja Pero ya más Arribita Para perder Cualquier lineadura Ahora vamos a hacer Un pequeño cut crease Con la misma Eyeshadow base De P.Luis Y la brocha Anterior La M124 De Morphe Nada más De lagrimar Hacia la mitad Del ojo Ahora con el dedo Voy a usar El tono Provocative En la B externa Del ojo Para difuminar Lo que cortamos Y el tono Más oscuro Voy a regresar Al tono Untame Y con la brocha 310 Que ya teníamos De Real Techniques Voy a regresar Un poquito A la B externa Nada más Para fusionar Los dos colores Ahora con la small shader De Too Faced Y el tono Passion Vamos a poner Un poquito De este tono En medio De los dos Que ya teníamos Y ahora con la small shader De Too Faced Y el tono Irresistible Vamos a ponerlo Ya casi En el lagrimal interno Con el tono Flower Power Vamos a iluminar Nuestro lagrimal Interior Ahora fuera de cámara Vamos a agregar Un delineado Y pestañitas Y ahora con la M410 de Morphe Y el tono Spicy Nos vamos A la parte de abajo Para ir conectando Este look Y regresamos Al tono Nauri Y la brocha M431 de Morphe Para Seguir creando Este degradado Noten que me estoy Bajando un poquito Porque bueno Es un look Un poquito más Intenso Porque así son Los looks De Instagram Hoy en día Recuerden Que es Instagram Makeup Lo que estamos Haciendo hoy Con la misma brocha Y el tono Filthy Y vamos Nada más Ya a difuminar Las últimas Líneas duras Que tengamos Por aquí Chicas Y pues así Quedó este look Disculpen Que esta pestaña Nunca quiso pegar De este extremo Pero es que Fue imposible Dejar de llorar Pero saben Quiero que sepan Que todo lo hago Por ustedes Y para ustedes Dejar de llorar Gracias por ver el video. Bueno, y la verdad es que no es de sorprenderme, pero Huda Beauty siempre se la vuela con las paletas. A mí me encantó esta paleta y los tonos, ustedes que ya más o menos me andan conociendo o los que ya me conocen saben que estos tonos me alucinan. Lo único que podríamos llamar como que de detalle, que no me encantó, es la cosa gelosa de aquí. Pero, pues bueno, eso no es culpa de nadie más que de tu tía Huda, porque se quiso ver muy vanguardista, pero pues la verdad es que es una cosa sin chiste, que ni pinta bien. Y es una gelatina rara y que pues la verdad no hace nada. Pero tienes 17 sombras que puedes explotar maravillosamente. ¿Cómo ves? ¿Te gustan estos tonos? ¿Te atreves a usarlos? Cuéntame en los comentarios. También, si te gustó, regálame una manita arriba y no olvides suscribirte al canal. Muchísimas gracias por estar aquí y no dejen, no dejen de experimentar en ustedes mismas, que cada día puede ser una chica diferente. Muchas gracias por verme. Bye. Chau. 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 Chau.